Vamos a grabar esto, le vamos a dar entonces al señor Abra, él quería la mochila de la FNCS, de la Kira, de la Kira FNCS, que por cierto, esta mochila, para valer 200 pavos, sinceramente está bastante pepina. Bien, Abra, Abra013, aquí tienes tu regalito hermano, espero que lo disfrutes, ya sabéis que si podéis siempre subir una foto o un vídeo, os agradecería muchísimo que lo hicieseis, ¿vale? Os agradecería muchísimo que lo hicieseis, que a mí me tiene que hacer para que me regales algo, ya te va a ser la foto por IG, con eso ya participas hermano, con eso participas crack. Vale, tengo entonces que entregarle de 500, vamos a ver cómo estábamos, así, Lili quería el baile Cairo, Cairo era para Lili, el baile era para Lili, el baile de Cairo, que está por aquí, para la señorita Lili Kossan. Lili, ahí se está entregando, otro regalito, perfecto, participad en los sorteos chaval, sí, venjala, ahora voy agregando, vale, tenemos entregados entonces dos premios, que sería esto, luego quería el Opa Gangnam Style, el señor Rivero, Rivero quiere el Opa Gangnam Style, que por cierto, no sé ni dónde está, estará por aquí, Gangnam Style, Rivero, vamos a darle su regalito, Rivero, David Rivero M30, aquí lo tienes hermanito, felicidades por tu premio, F por mis pagos, y todo por no mandar una foto con el código bro, así de fácil es quedarse sin su premio, si podéis subirle una foto chavales a la gente que gana mis sorteos por fi, hacedlo, apenas acabo de mandar foto, lo siento por ti mi hermanito, ya sabéis que solo una foto con el código sirve, y vamos a darle la gran varita estrellada, eso sí, mi City, dime porfa que envoltorio quieres, quieres algún envoltorio en especial, quieres algún envoltorio en especial, mi City, mi City 8 oficial, dime que es lo que quieres brother, dime que es lo que quieres, vale, mi City, dime que envoltorio quieres tío no, me da igual, vale, dice que le da igual, cual queréis que le pongamos entonces, mi gente del chat, que le damos, que le damos, que le damos, que le damos, cual queréis darle, dame un segundo Javier, ande mi hermanito Tyson, un abrazo fuerte mi loco el cofre normal, porque todo el mundo quiere el cofre bro, el negro y verde está chulo, que es el de Doom, es el pase de batalla de esta temporada, ah no, no sé si este ha hecho el negro, ojo mi hermanito Kenny con la suscripción, que creo que aquí no tengo las alertas puestas, no, no, venga va, pues cofrecito chavales, la gente me pide cofre, pues le ponemos cofre, si puedes mandarme vídeo de nuevo en mi City, te lo agradecería muchísimo chavales, y bueno, ya que sea más amigos, código Caperi, siempre en la tienda, su casa.